que ha habido gente como están espero que estén de lo mejor yo soy poncho rextran es como siempre un videito más al canal gente y pues bueno gente ayer traje vídeos antier pero hoy no hay mucha cosa que traerles hoy pues se podría decir que solamente hay una caja de armas y un modo de juego que yo no sabía que estaba de modo nocturno el 24 al 26 yo no sabía que estaba ya y el modo nocturno ahorita entramos no es para mostrarles cómo se ve pero también salió esta nueva arma que no conocía había salido antes la escopeta es paz del rex o no sé así que vamos a tirar unos cuantos tiritos a ver tengo ahí no no tengo para nada está muy fuerte la musiquita perro no está normalona ahí está y vamos a darle a abrir no me da nada y no me da nada y me da ahí un ofertón pero no yo no más quiero gastarme mis otros diamantones en esa arma para ver si me sale permanente las oportunidades hubo y no me la dieron pero bueno hay que hablar que esta arma gente tiene rango de velocidad y tiene velocidad de recarga menos más qué hermosura ya no sé si había salido antes realmente no me ha tapado con ella y ayer no traje otro vídeo sobre eso pero salió el nuevo cubo que pues me imagino que hay mucho lo cambiaron yo también ya lo cambié ahí está señores nuevo cubo por si la quieren pues pues vaya por ella no de una vez y también ayer pues estuvo ya que salió después de que traje un vídeo pues salió la nueva el nuevo hielo no que aquí está este acá que está muy chido lo probé y está muy llamativo entre los demás pues la dorada la legendaria es esta aunque yo sí pondría esta como legendaria no sé por qué pero se ve buena entre todos los diseños que ya han salido que ahí están viendo en pantalla pues ahora sale una de vino y pues está muy bien y pues bueno vamos a darle modo nocturno para ver qué es lo que sale para ver cómo se ve que yo no había visto que vean un modo nocturno y realmente lo único que hace es ponerse como si estuviera anocheciendo eso de las 7 de la noche por ahí que ya no hay sol realmente no hay modo nocturno güey y una que es una quejita por ahí porque pues cual modo nocturno perro cual chingada madre cual modo nocturno yo no ve ni mare perro yo no veo ni madre a ver a no si ya es de noche a la verga no es que es para que nos metamos todos por el pinche coronavirus va métanse el pinche coronavirus por la cola la vega no se crean este cual modo nocturno a ver vamos a esperar que carguen esos ocho segundos a ver están diciendo por ahí que se usa pura wm no no creo si quién sabemos a ver cómo se ve pero creo que no no señores cual modo nocturno métanse el pinche en modo nocturno por la cola ya ni quiero jugar la ver pinche nocturno también fue lo mismo de siempre a la verga ya que en algo nuevo queremos un pinche concierto como travis scott tráiganme a daddy yankee wey tráiganme a daddy yankee en un pinche concierto mamalona aunque me lo pongas en el pinche lobby wey como si estoy con alok wey da es que hace rato estábamos viendo el concierto de fortnite wey pero ni modo free fire que más le pides perro si de por si no se me descompone el pinche celular a la verga pero bueno gente es lo que ha habido el día de hoy no hay nada yo haciendo aquí drama nomás para alargar el míndigo video pero bueno eso es todo lo que ha habido ya que les digo si no hay nada perro habrá que esperar más adelante a ver que salgan nuevas cosas y pues bueno acá andamos en twitch para que se vengan al en vivo que tal vez podamos ahí hacer algunas salitas de diamantes así que ya saben vénganse para acá los quiero un chingo ya saben los amamodoro a todos un saludo para todos de facebook saludo para todos de youtube y vénganse para twitch que acá los esperamos los veo que tengan una excelente noche se cuidan y cuidado con el coronavirus